No podes, guacho, un rey bonde. No. Están matando a todos, amigo. Guacho, que venga un rey mío, amigo. Vamos, tenemos un ato agujerido aquí. No lo podes llamar a un familiar tuyo, le pagamos. No. Uy. Está dentro de la quinta. Mirá si el Agustín está ahí adentro, guacho. Ah, ahora ha salido. Esperaba muy bien, pedo, ¿no? No, estaba muy rey galeta. Fijate de joder, bro. Compré Proyecto de X, ¿no? Vamos a entrar en el palo. Vos sí que la borra ha venido de vuelta para acá. Sí, ahora van a venir, nos van a cercar todo. Anda de tiro, guacho. Nos robamos un móvil. El otro lo que sale, miró. No, quedó una banda todavía, amigo. ¿Habían quedado una banda? Mirá cómo corren, mirá. No, capaz que están ahí, guacho, el Agustín. No. 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 No.